La Comunicación Creo en la comunicación como el fin principal del arte. Creo que la escultura me permite cuestionarme cosas y a la vez generar preguntas. Intento siempre que en la escultura el material hable por sí mismo. Busco la perfección dentro de la imperfección. Busco la belleza dentro de lo imperfecto. Empecé desarrollando mi forma, intentando abstraerla, intentando encontrar una coherencia entre mis dudas y mi cuerpo con la realidad y el mundo exterior de alguna manera. La materia, el espacio... Empecé por lo más básico. Me empecé a preocupar en qué pasaba cuando en un espacio en blanco o del todo deshabitado se encontraba en líneas o planos. El espacio que se generaba una vez estos planos se encontraban me parecía algo que era muy interesante. Pasaba de ser un espacio completamente abierto a un espacio con una información y con una carga. La repetición modular o trabajo por capas, que es una cosa que me permite trabajar el hierro en plano y a la vez es toda una idea de que etapa tras etapa o pieza tras pieza se termina generando una forma. Es como una especie de reflexión de que al final todos los momentos, todas las acciones que ocurren en nuestra vida es lo que acaba generando quiénes somos y la forma final. Me obsesioné con los espacios más olvidados, más desgastados y enfoqué un poco esta serie que se llama Memories of the Space en lo que ocurre cuando unos bloques, unos pilares se encuentran y empiezan a generar espacios y qué información podemos tener de cada uno de estos rincones y espacios. Conseguí formalmente hacer como unos edificios, unos pilares que representan un poco la memoria o un rastro de algo que estuvo, que pasó. Cómo estos espacios con el tiempo van cambiando y se van construyendo es una cosa que intento plasmar en mis piezas. El hierro y el hormigón me permiten encontrar una estética y una carga visual y matérica que yo creo que encaja perfecto con la idea del tiempo, el pasado, lo gastado, todos los defectos de las piezas. Es un poco lo que quiero hablar, que tú veas estas esculturas y encuentres detalles, rincones cargados de marcas, defectos, lo imperfecto, y te dan una lectura de que aquí ha pasado algo, de que esto tiene una historia. Todo se gasta, todo tiene memoria, todo deja rastro y todo evoluciona.